Con hambre, haciendo fila y con sus recipientes vacíos en mano, solo a la espera de llenarlos con clara de huevo para tener un poco de proteína, los habitantes del sector Pirineos, zona alta de San Cristóbal, esperan pacientemente la llegada de la Fundación Guía, encargada de repartir el alimento que la crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela, lo ha convertido en parte importante de su alimentación. Voy a hacer una tortilla y una tortilla con vegetales. Voy a utilizar para hacer un bizcochuelo y unos suspiros. Luis Parra prepara parte de la clara de huevos que recibió. Hoy tiene suerte de tener gas, para poder cocinar una tortilla blanca que le proveerá las proteínas que tiene días sin consumir. La pandemia y la crisis económica lo ha llevado a racionar su alimentación. Esta tortilla, así, para tres personas. Antes de la pandemia, el alimento era distribuido en estratos bajos. Ahora la clase media también solicita la ayuda. Y hemos llegado a casas donde me dicen, mija, yo no he almorzado y son las siete de la noche. Las personas de la tercera edad, dejados solos a causa de la diáspora, además de seis millones de venezolanos, hace que los ancianatos estén colapsados. Uno de ellos, con 130 abuelitos, recibe 12 kilos de clara de huevo diarios que les alcanza para dos comidas. Usamos para hacerlo con cebolla y tomate, que le llamamos revueltillo o huevo revuelto. Para hacerlos en tortillas, que viene a ser individual, una tortillita para cada quien. De una fábrica de mayonesa es donde salen los 80 kilos de clara al día para donar a los necesitados. Con todas las medidas de bioseguridad, separan la clara de la yema. Usan 100 cartones de huevos diarios. Entonces nosotros decidimos empezar a donar más cantidad de clara para apoyar a la gente. Y pues hay un dicho que dice que Dios recompensa. Si la crisis económica había generado hambre en Venezuela, el COVID-19 ha hecho que muchas familias hagan lo que nunca habían pensado para alimentarse. Ya conocemos a aquellos que han utilizado la sangre de res para cubrir una comida. Ahora es la clara de huevo. En San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, para EBTV Noticias, Fabiola Niño. Gracias por ver el video.